el pitazo el árbitro a costa así pitazo de la costa ya se juega la final en melena ya juegan olmos y aguilera frente a racing de las 250 minutos 20 tenemos ya en este primer tiempo viene el centro al área devuelve mi cabeza el remate de cabeza soria a verla tiene que pildor va al número 7 va a probar bien el remate por arriba va a venir el tiro de esquina por derecha a venir el envío al área viene el centro al área al cabezazo no sé si hubo una falta que la vimos todo no antes del coro el de racing 18 minutos 18 minutos vamos a analizarla fernando viste que lo sacó de encima de una manera muy agresiva y el jugador de racing al jugador de olmo y ahí viene un terrible golazo creo que de ya mi luna terrible cabezazo ahí vamos a verle de vuelta lo cierto es que hay gol de rasi se pone en meta acá sí falta 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 la estamos viendo por acá por la pantalla y es una terrible falta en los ojos de martín acosta cierto que está ganando 5 la barrera me gusta el palo derecho viene de rima muy cruzado no lo tenía no lo tenía no lo tenía moreno pierde moreno mirada donde la pierde moreno la tiene aquí pildor de hidalgo viene el pelotazo por izquierda a ver el remate el arquero velarde no contundente pero se aproximó de manera con el del cine el remate y costilla 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 rebate larguera velarde rebote otra vez pero arriba quería gutiérrez rebote incite barro nuevo con la falte parece el número 10 viene centro al área haber pasado el cabezazo no picar la pelota y ha salido del fondo por el goleador de olmos es el número 10 viene el centro al área haber pasado el cabezazo aplicar la pelota y ha salido del fondo para velar es para racing pitazo de acosta se terminó la primera parte se terminó el primer tiempo aquí en cancha de peñarol está ganando 1 a 0 racing con el gol de yamiluna los 18 de la primera parte 1 a 0 está ganando racing y por ahora es campeón el premio revista va tener o mejor jugador del partido final de la liga venenista y en pantalla el premio que vamos a estar entregando en un ratito para el jugador del partido de esta gran final vamos a estar eligiendo con la gente quiero que comenten costilla quiso ponerle la mejor pero olmos estaba muy retrasado tiene que ir el remate enganche de flores flores pelotazos por derecha a ver el kipildor 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 remate por arriba para el número 8 para luna milotazo de luna a ver estaba adelantado flores aquí en el centro al área de barro nuevo pasado velarde que controla se le fue la pelota velarde se va metiendo la pelota lucha gutiérrez a ver el gutiérrez filtra la pelota para segovia le va quedando ya pura la orden el árbitro costa tiene el centro al área eso quedando el arquero rebote mira flores más y flores centro de flores para vecinos le engancha para decir remate por el río no sólo se vio no se vio no se vio no se vio no se vio cuánto adicionó si no se terminó si se terminó ya sin campeón pitazo de martín acosta pitazo de martín acosta final del partido final de este partido definitorio entre racing de la 2 50 y olmos aguilera es campeón racing es campeón racing aquí en belén racing se consagra campeón le ganó por 1 a 0 olmos aguilera racing va a jugar el torneo regional federal amateur racing saca pasaje a ese torneo organizado por el consejo federal de fútbol racing es el campeón merecido reconocimiento para martín acosta para juan carlos gutiérrez para héctor javier tyson bordón para fabián gómez que ha sido el cuarto asistente de este torneo aplausos para ellos porque han tenido la responsabilidad de sacar este torneo este partido fundamentalmente adelante gracias martín designado recientemente fabián gómez que además ha sido aprobado por el consejo federal de afba para que dirija el torneo federal juan carlos gutiérrez tayson bordón un histórico del arbitraje aquí están ellos posando para la foto muchachos de botineros allí en las cámaras estos son nuestros árbitros ahora vamos a invitar al equipo dirigido por onésimo que ha hecho una tarea importante que está cumpliendo 76 años no puedo ser el título pero si este es un campeonato que hasta le puede dar la posibilidad de jugar el torneo federal va a depender de lo que decida el consejo dentro de algunos días vamos a llamar a martín oscar moreno a adrián héctor bancasud a javier aníbal chayle a juan nahuel vázquez álex francisco hidalgo camino daniel yapura tomás alberto pachado el hijo del querido alberto pachado juven alejandro mayuruevo omar jonathan gutiérrez leonel fernando gutiérrez la semilla de julieta gutiérrez hugo rafael costilla franco david requelme miguel adolfo chaile brian gastón moreno jonathan esteban ochoa elia josué segovia iván agustín quiroga mauro joaquín doranzos por supuesto a alejandro onésimo moreno a esteban moreno a francisco clemente el negrito álvarez un referente del esportivo olmos seguilera a brian callasco a juan ignes ellos han confirmado este gallardo rival que ha sido el esportivo olmos seguilera cada estado como todos saben por mucho tiempo quieto y con la llegada de los hermanos moreno el aporte del negrito álvarez ha vuelto a marcar presencia vaya barrio nuevo ha hecho una buena tarea es una de las promesas que tiene el fútbol es así muchachos el fútbol reparte alegrías y tristezas a veces sin merecerlo y el campeón o mejor dicho el campeonato tiene solamente un lugar para el campeón pero han hecho una excelente tarea llegando a esta instancia orgullosos de ser representantes de el fundador del esportivo olmos y aguilera que habrá que esperar para ver qué decide el consejo federal si realmente van al torce abrazo en clemente álvarez y césar omar sánchez dos referentes de nuestro fútbol si habrán chocado en finales realmente onésimo que le ha dado vida al esportivo olmos seguilera y ahora el momento de premiar a los campeones aquí están julio césar velardes kevin nazareno luna juana gabriel baigogia brian daniel ramayo sergio martín barrio nuevo gabriel alejandro jiménez jose luis quipildoro william yabil luna el autor del gol facundo nahuel soria césar alejandro ortiz alejandro ortiz máximo flores mauro sebastián castillo tiago leonel barrio nuevo carlos benjamín romero maximiliano segovia ángel gabriel aguirre con yabil para vecino gustavo daniel ortiz césar omar ortiz marcelo cruz jamón baigogia pedro arancay los campeones la academia está de fiesta el barrio más grande de la ciudad de belén vuelve a consagrarse vuelve la academia a gritar campeón siempre protagonista de la mano también del eterno césar omar el chato ortiz que parece no querer irse siempre está volviendo con la academia para un nuevo campeonato octava estrella octavo campeonato para la academia que celebra de esa manera el abrazo de cesar omar sánchez presidente de la liga con julio lobo gracias victor hugo cruz omar gómez la remera de julio berardes que dice racing gracias por todo noemí por siempre en el corazón académico qué lindo gesto no teníamos esto julio berardes hijo abre la camiseta en homenaje a noemí núñez de boi gracias por todo noemí a donde esté noemí esto es para usted esto es para vos hay un reconocimiento muy importante porque han venido a transmitir en directo por radio valle viejo y por el programa botineros a través de la red facebook aquí está botineros para presentar y para premiar al autor del gol este es reconocimiento de botineros para yamil luna martín le hace entrega en nombre de la revista botineros y va a estar en todos los lugares esta foto yamil felicitaciones ese gol ese que le ha dado el título y aquí están los muchachos de botineros haciendo entrega de esto no sé si alguien va a decir algo un muchacho de botineros no martín luís vamos martín algo 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 bueno muchas gracias por recibirnos siempre cuando vamos en el interior nos reciben de buena manera estuvimos en recreo estuvimos en pomano ahora en belén no sé qué será la próxima semana pero la idea es eso de seguir el interior de darle importancia que merece el interior así que muchas gracias por este buen recibimiento botineros gracias por venir por federalizar el fútbol de esta hermosa provincia de catamarca y ahora césar omar y víctor hugo a entregarle al campeón al capitán de yacin el trofeo julio césar velardes hijo recibe la copa que lo consagra como nuevo campeón octavo título para la academia vamos césar ahí está el hacedor de todo esto césar omar sánchez presente siguiendo muy de cerca gracias césar por dedicarle tanto a esta pasión que no va a morir y atención otro dato martín muchachos de botineros se cumplen 40 años que la liga de la lista de fútbol está participando en los torneos federales ahí va la academia a celebrar son los gallardos campeones salud salud campeones representantes en el torneo federal del consejo federal de la asociación del fútbol argentino Racing del 250 viviendas salud campeones salud academia implementados salud 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 Gracias por ver el video.